frecuencia informativa libre a través de radio tormenta para todas las personas que nos escuchan o nos siguen en nuestro canal de youtube de los estados de guanajuato estado de méxico jalisco colima querétaro y principalmente michoacán les quiero hacer una pregunta este fin de semana o en los días que restan de vacaciones van a viajar a ixtapa van a viajar a ciguatanejo la gente de morelia de uruapan de zamora de citácuaro de pátzcuaro de otras ciudades por negocios tendrán que ir a patzingán o a lázaro cárdenas lo que les voy a platicar a continuación es bien importante y le pido que ponga mucha atención que nos escuche muy bien y las personas que nos vean a través de la red que chequen estas imágenes se habla de la inseguridad en la autopista siglo 21 en este tramo de uruapan hasta la caseta de feliciano esta última caseta en donde está la desviación hacia ixtapa o que usted sigue a lázaro cárdenas que puede haber bloqueos y todas cosas estas no hay un factor mayor de inseguridad y un factor que involucra a familias que involucra a personas que circulan por esta carretera principalmente en el tramo que va del entronque a cuatro caminos hasta la caseta de este el hasta la caseta que está delante que ahorita le digo este cómo se llama porque se me fue el avión cómo se llama el carrizo o el el carrizal algo así bueno en ese tramo hay un peligro inminente y luego de ahí hasta la caseta de feliciano no se diga las imágenes que va a ver a continuación son de las muy tristes condiciones en las cuales se encuentra la cinta asfáltica mire usted esto es solamente una parte porque en varios tramos está intentando componer es más mi vehículo se dañó porque caí en un enorme bache que había y peor en este tiempo se pone cuando está lloviendo eso este eso es nada más una parte mire ese es las cañas la caseta que le digo de las cañas hasta ahí de ahí a patzingán en ambos al al entronque con cuatro caminos perdón en ambos sentidos es un riesgo enorme hoy salí yo este viernes hoy viernes salí yo a las 7 de la mañana de lázaro cárdenas este viernes 26 de julio las imágenes que están viendo fueron de lo que me tocó ver hoy en la mañana del número enorme de accidentes que hubo en la carretera muchos muy fuertes como el de esa camioneta verde causado como le digo uno vamos a sumar la falta de pericia o imprudencia al manejar sí pero dos tenemos la lluvia pero tres de verdad el pésimo estado en el que se encuentra esta vía ahora le llamo la atención a algo a usted que va a circular por ahí si tiene pensado circularlo y también a las autoridades no es posible que si nos están cobrando por circular por esta carretera la tengan tan descuidada circular por esa carretera no es una graciosa este sesión que hace el gobierno o las empresas no pagamos por circular por ahí carita por cierto que está la carretera carita que se encuentra la carretera y el descuido que hay en la cinta asfáltica es inminente preocupante está provocando accidentes no es posible que exista tanto descuido y sobre todo que por algo que pagamos nosotros estamos pagando por usar que los que pagamos por usar esta carretera estamos recibiendo un pésimo servicio pésimo servicio porque además los trabajos que hay de este de mantenimiento los trabajos que haya para cubrir este enormes baches que existen van de manera muy lenta y está muy mal esta carretera le estoy presentando estas imágenes del accidente de una camioneta de un trailer del accidente también de un vehículo para que se dé cuenta del riesgo que corre es riesgoso circular por ahí mucha gente la va a seguir usando sin duda alguna lo estamos presentando para que usted extreme precauciones cuando vaya a circular por ahí extreme precauciones cuando vaya a circular por ahí porque es verdaderamente peligroso debido al descuido de la cinta asfáltica ya hay unos que le meten pero hijo mano que van durísimo están en riesgo y se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a las demás personas súmele usted insisto que está lloviendo pues peor se pone la neblina también en algunos tramos este pero de veras lo que es de sobre todo ahí del entronque cuatro caminos a las cañas está terrible terrible feo muy feo así que si usted va a lázaro cárdenas a extapa o a ciguatanejo tenga mucho cuidado por favor hacemos este llamado de atención también a las autoridades para que vea a las empresas que están lucrando con el uso de esta vía porque cobran que están lucrando que están obteniendo un beneficio económico pues para que le inviertan no porque le reitero no es gratis no circulamos por ahí gratis pagamos por circular por ahí cada persona que automóvil que paga merece que esta carretera esté en buenas condiciones y no lo está tenga mucho cuidado por favor y le reitero las fotografías de esos accidentes las tomé yo hoy este viernes en la mañana yo directamente ni me las mandaron ni son de otro día no todo esto ocurrió en la mañana todo esto ocurrió en la mañana y una de las cosas que me dijeron los policías de caminos la gente con que platiqué fue que si es factor el mal estado de la carretera para que estén ocurriendo tantos accidentes eso fue lo que yo me encontré a esta hora quien sabe cuántos más hayan ya ocurrido tenga mucho cuidado si va a circular por esta carretera y es de esta forma como llegamos al final de frecuencia informativa libre este viernes 26 de julio del año 2013 le iba a decir ahora sí a descansar pero no todavía nos falta un ratito este por trabajar y ya yo espero que ya hoy en la tarde noche ya podamos descansar un poquito muchísimas gracias doctor abriel lópez rivera por el por el espacio en radio tormenta por el respaldo y el apoyo gracias mi querido el y te mando un abrazo el productor general responsable de todo lo que hacemos en frecuencia informativa libre es el licenciado félix el horriaga el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de michoacán estamos trabajando para usted coma tranquilo ya está informado soy juan jose rosales gallegos y y y y